Alinea los puntos rojos Inserta la clavija directamente en el tomacorriente Gira la clavija a 30 grados en sentido de las manecillas del reloj Empuja la clavija hasta que el gatillo se enganche El circuito se conecta cuando el tomacorriente y clavija están asegurados Presione el gatillo para expulsar la clavija Gira la clavija a 30 grados en sentido contrario de las manecillas del reloj Retira la clavija directamente hacia afuera del tomacorriente Empuja la tapa hasta que el gatillo se enganche